Levantamiento de cuerpos, balística, equipos para allanamientos, K9, fueron parte de la feria que realizó este jueves 29 de junio el organismo de investigación judicial aquí en Pérez Celedón y que forma parte de una gira por los 50 años de la institución. Sí, así es. Este año el OIJ está cumpliendo su 50 aniversario. Entonces, la dirección general desde el año pasado, dentro de las actividades que planificó, fue hacer las ferias en diferentes lugares. De hecho, justamente por esta zona es la segunda. Les cuento como primicia que nosotros estamos pensando, en vista de que han sido tan positivas, el otro año continuar. Así es que las personas de otras localidades que no pudieron venir ahora, podrían eventualmente ir, por ejemplo, por esta zona, no sé, Osa, Buenos Aires, y hacerlas un poquito, tal vez no tan seguidas como este año, pero sí, tal vez implementar en otros lugares. La idea cuál es? Que la gente nos sienta como una policía cercana, como una policía amiga. Normalmente lo que ven es que nosotros hacemos allanamientos, botamos puertas, detenemos gente, pero no somos solo eso. Nosotros somos ciencia y hay un montón de procesos dentro de la investigación que la gente desconoce. Entonces, por ejemplo, aquí está toxicología, está el archivo criminal, está inspecciones oculares, y un montón de compañeros que, desde que reciben la denuncia, por ejemplo, los del Centro de Información Confidencial, que tienen su forma de recibir la denuncia, hasta cada uno de las secciones y oficinas científicas de ciencias forenses, de medicina legal, que hacen su trabajo para que la investigación sea exitosa. Entonces, justamente esta feria es eso, que la gente venga, conozca esos procesos y sepa todo lo que nosotros hacemos. El perro de la unidad canina del Organismo de Investigación Judicial fue uno de los que más llamó la atención durante esta feria. Pero las otras áreas del organismo también fueron visitadas por gran cantidad de personas que llegaron al parque de San Isidro del General. Muy bonita, muy interesante, la verdad. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Ah, que botan puertas, esas cosas, los chalecos, las balas y todas esas cosas, los explosivos, digamos. Ah, excelente, es buena información, estoy viendo todo lo que es la agresión de los animalitos, la protección de ellos, cosa que mucha gente ignora, ¿verdad? Y aquí este joven nos dio toda la información. No, ahí está muy lindo, la verdad que hay mucha, mucha información sobre todo esto. Algo que se aprende ahorita andaba en esta cuestión, laboratorio y huellas y le pongo cuidado a estas cosas, hay muchas cosas que yo las sé, pero no las sabía todas. Esta es la segunda feria que hace el OIJ durante este año en la región Brunca. Semanas atrás hubo una similar en Ciudad Neili, en Corredores. Gracias. 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 Gracias.